Otro año más aquí, estamos Manos Unidas en el Rastrillo, que como sabéis lo ponemos todos los años para recaudar fondos para el proyecto que todos los años asumimos en Manos Unidas. Este año, como ya sabéis, el proyecto es un albergue para 80 niñas de la calle, en las cuales queremos enseñarles o quieren enseñarles a leer y a escribir un oficio para que ellas se puedan valer por ellas mismas, porque lo principal no es darles de comer un día, es darles la caña para que sepan pescar. Y bueno, ¿qué os diré yo del rastrillo? Pues que hay cosas muy bien de precio, cosas que las hacen durante el invierno personas dedicadas a esto, hay chaquetines preciosos, mandiles, tapetes, toallas, mermeladas, cosas, vuelvo a repetir, que la gente con mucho cariño las hacen para este evento. Son precios, pues, bueno, posiblemente menos de la mitad que se pueden adquirir en otras partes, porque lo que dicen las personas que nos lo regalan, dicen, mira, lo que hay es que tenemos que procurar que salga, porque si se ponen al precio, bueno, pues de la calle seguro que no se salían. Os invitamos desde aquí a que paséis, simplemente pasar sin ningún compromiso, vosotros veis lo que hay, también os informáis, porque aquí tenemos información de lo que trabaja Manos Unidas y cómo lo trabaja, porque una cosa esencial es que cuando se realizan proyectos se realicen bien. Con esto quiero decir que no hay intermediarios, como no los hay en Manos Unidas, y que se gaste lo menos posible en propaganda. En Manos Unidas, cuando va a ver los proyectos, cómo se realizan, cómo van las obras, ¿dónde se hospedan? Se hospedan con las personas responsables del proyecto. Pueden ser misioneras, en sitios que no hay luz, no hay agua, y allí están las de Manos Unidas. Entonces, quiero decir que no van de viaje de turismo, no de turismo, porque habrá gente que va a ver los proyectos de otras organizaciones, no que vayan de turismo, pero bueno, van de otra manera. Quiero decir que están en hoteles, no. Manos Unidas trabaja así, porque el dinero que dais a Manos Unidas no es de Manos Unidas, es de los pobres. Y por lo tanto, si es de los pobres, tenemos que gastarlo como los pobres. Eso es una cosa de las que tenéis, o yo creo que todas las personas que participáis o que colaboráis con alguna ONG o alguna obra dedicada a los demás, que tenemos que saber cómo se emplea el dinero. Porque, claro, la intención nuestra es darlo y que, bueno, das con buena intención, pero claro, también hay que saber cómo se emplea, porque hay que también tener prioridades para saber, oye, pues mira, yo sé que ahí se gestiona bien, porque no decimos que se robe, pero si se gestiona mal, el resultado es casi parecido. Fermín Campoamor, que ya lo conocéis, de Navia, el misionero, pues siempre nos dice que Austera es Manos Unidas y también que si gente es reclamando facturas y demás en los proyectos que realizan en el Tercer Mundo, que hay veces que decía él que se nos hace muy difícil, porque claro, no es como aquí, que vas a una tienda, pides una factura allá, pero allí, pues bueno, no es de esa manera como está ubicado todo esto. Por lo tanto, seguimos pidiendo que seáis solidarios con Manos Unidas, que, bueno, pues podéis comprar algo pequeño, algo que necesitéis, y si no, pues venís, miráis y os informáis del proyecto, cogéis una revista, que entréis aquí, y que para nosotros también, pues eso nos ayuda, bueno, y nos da ánimo para seguir trabajando. Y claro, ahora en España, pues se necesita mucho, porque hay muchos problemas, pero no es comparable con morir de hambre, porque ahí, ahora en África, que estamos trabajando en África, pero ya sabéis, se mueren de hambre porque es la pobreza extrema. Aquí puedes ayudar a un vecino, porque tú tienes, pero es que allí nadie, si no hay agua, no hay agua para nadie, y si no hay comida, pues tampoco. Y bueno, eso es lo que tratamos, porque claro, es más fácil, si lo ves aquí, que bueno, lo que se ve, lo siente el corazón, lo que no se ve, pues ya se siente menos. Bueno, pues ahí estamos, muchas gracias por todas las personas que colaboran de una manera u otra en este evento, y en otros, como la Venera, como siempre, que ya sabéis que estamos todo el año pidiendo, y que, nada, que gracias, y de verdad, que yo creo que todo el mundo que colabora sabe cómo trabaja Manos Unidas, y que se siente satisfecha de poder, bueno, ayudar.